Con sentimiento Jimmy Así, así se toma En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testitos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testitos de mi gran dolor Para más teleproducciones Y en lugar Para Javier Condor Con sentimiento En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar A leer la carta no vas a llorar Solo es un recuerdo de mi gran dolor A leer la carta no vas a llorar Solo es un recuerdo de mi gran dolor Adiós me despido ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré Solo por este amargo tormento Vamos a chupar y a bailar Acompáñame Maestro Osvaldo Por ella Aunque mal pague Con tu grupo Nancy Y su alegría musical ¿Por qué me vas a flamar? Guadrilla querida ¿Por qué con tanta cuelda destrozas mi vida? Siempre vale amor de mí Cariño y ternura No debo pagarme así Con tanta amargura Siempre vale amor de mí Cariño y ternura No debo pagarme así Con tanta amargura Ay chiquita Porque soy pobre me desprecias Solo recuerda Que la riqueza de pobre Es la felicidad Escucha mi vocación Con frica del alma Y verás que mi corazón Revuelve en mi corazón Revuelve en las armas Sin ti mi vida será Un amargo tormento Porque siempre vivirás En mi pensamiento Sin ti mi vida será Un amargo tormento Porque siempre vivirás En mi pensamiento Y vale un saludo cordial A Alem Moristo A la familia Calle Sin corazón A Angelito Calle Alias de Diablito Chupe mi hermano Por ella la botella ¡Qué bonito! ¿Por qué me pagas tan mal Guadrita querida? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas mi vida? Sin prueba de amor De mi cariño y ternura No debes pagarme así Con tanta amargura Sin prueba de amor De mi cariño y ternura No debes pagarme así Con tanta amargura Con esto hacemos bailar A Alem Cuir A la familia González Naranjo Para que lo gozcan por favor Escucha mi vocación Juan brita del alma Y verás que a mi corazón Le muere de las almas Sin ti mi vida será Un amargo tormento Porque siempre vivirás En mi pensamiento Sin ti mi vida será Un amargo tormento Porque siempre vivirás En mi pensamiento Ante noche te vi Con otra bailando Celosa tampoco soy Pero no te sigo amando Ante noche te vi Con otra bailando Celosa tampoco soy Pero no te sigo amando Y se viene compadre Naranjo Y suena el naranjo Que sean musicales Para hacer bailar y gozar A todas las heridas Gente residente Aquí en los Estados Unidos Y España Dando la vuelta Yo soy hijo de las malvas Yo soy hijo de las malvas Que de las malvas Soy nacido Que de las malvas Soy nacido Sembrando la hierba buena Padres y hermanos Murieron Padres y hermanos Murieron Yo solito Me he quedado Yo solito Me he quedado Sembrando La hierba buena Este es un homenaje Dijero Para todas las madres Que pasen acá Los hijos Hacen más allá Juana calle Allí en el cielo Para que tú Viste madre Y sus hijos Hacen más allá Para vivir Padeciendo En este mundo En este mundo Buscamos Para que tú Viste madre En vez de darnos En vez de darnos Los senos Ven en lo Porque nos viste En vez de darnos Pañales Por la jabón Que nos viste Para que tú Viste madre Oiga maestra No Con sentimiento Y es sanitaria Maestro Osvaldo Llorando Llorando Mi suerte Vivo Como cordero Sin madre Comido por Mano Ajena Supe Cuatro Y otros Mi madre Para que tú Viste madre Amigrarme Fui Saliendo Enteudado Y sin familia Sufriendo En el desierto Llorando Mi triste vida Para que tú Viste madre Música Gracias por ver el video.